Polimeni, Simón, Simón, Polimeni Este río esta tarde de París Buena pelota De los dos lados, increíble bola Creo que lo obligó a resolver a Simón Entre que los dos juegan fuerte va bien El tema es cuando aflojan la pelota Ahí donde cometen algunos errores Tiene el servicio de Polimeni Esas son las que joden Las que no tienen mucha carga Ahora se va ancha Y el punto entonces En favor El Polimeni que va al descanso Metiendo adentro Vamos a ver más Gracias por ver el video